Texto 44 Traducción y significado por su divina gracia Aunque sé que mi maestro espiritual es un servidor de Sri Chaitanya, le conozco también como una manifestación plenaria del Señor. Significado Toda entidad viviente es, esencialmente, un sirviente de la suprema personalidad de Dios, y el maestro espiritual es también su sirviente. Sin embargo, el maestro espiritual es una manifestación directa del Señor. Con esta convicción, un discípulo puede avanzar en el proceso de conciencia de Krishna. El maestro espiritual no es diferente de Krishna, porque es una manifestación de Krishna. El señor Nityananda, que es Balaram, la primera manifestación o expansión directa de Krishna, es el maestro espiritual original. Ayuda a Krishna en sus pasatiempos, y es un sirviente del Señor. Toda entidad viviente es un servidor de Sri Krishna Chaitanya eternamente. Por tanto, el maestro espiritual no puede ser otro que un sirviente del Señor Chaitanya. La ocupación eterna del maestro espiritual es propagar el servicio del Señor, preparando discípulos en una actitud de servicio. Un maestro espiritual no se presenta nunca como si fuese el Señor Supremo. Se le considera un representante del Señor. Las escrituras reveladas prohíben la pretensión de ser Dios, pero un maestro espiritual genuino es el sirviente más fiel e íntimo del Señor, y por eso merece tanto respeto como Krishna. Gracias. 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 Gracias.